Mis queridos hermanos, hoy es jueves, es un día vocacional, de hecho en la Arquidiócesis de Ibagué se nos ha invitado a que hoy nos unamos en oración por todas las vocaciones, pidiendo al Señor por intercesión de la Santísima Virgen María el incremento de las vocaciones sacerdotales. Precisamente en la parroquia tendremos a las 5 de la tarde la hora santa vocacional y a las 6 de la tarde la misa orando por las vocaciones. Hoy, cuando la iglesia recuerda a Santa Catalina de Siena, doctora virgen de la iglesia, tomamos el Evangelio de San Juan capítulo 13, versos 16 al 20. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumple en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Este jueves es muy vocacional y yo espero que todos estemos en sintonía orando por la iglesia, orando por las vocaciones, orando por el fortalecimiento de la fe y de la vocación de los sacerdotes. Y precisamente el Evangelio nos ubica en la última cena. La última cena es decir, en torno a la Eucaristía, desde donde se edifica la iglesia. Y allí en la Eucaristía, el Señor le habla a sus discípulos y les habla del servicio, porque la Pascua tiene que traer a nuestro corazón la alegría, la esperanza, la unidad en el amor. Pero es un llamado a la conversión que se da mediante un camino de servicio, donde se abajan los orgullos, los egoísmos y aflora la donación. Donarme a Dios, donarme al servicio del reino, donarme al servicio de los hermanos. Y eso no estoy hablando de los que tomamos el camino sacerdotal, lo religioso, sino de todos los cristianos, llamados a amar de verdad. Y él lo dice, llamados a ser siervos. Y el siervo, ¿qué hace? Se pone al servicio de su amo. Y es feliz sirviendo. Pero fijémonos, mis hermanos, que el Señor no nos llamó para que nos sirvan, sino para ponernos al servicio, para que descubramos las potencialidades, las cualidades que hay en nosotros, y las pongamos en función de la construcción del reino de Dios. Ahí donde estamos, llámese familia, llámese grupo apostólico, llámese parroquia, llámese colegio, institución donde se elabora, allí. Ponernos al servicio del otro y ante todo el servicio del reino. Pero fíjense ustedes, que el Señor nos dice, es que no hay opción, porque ustedes no me escogieron. Fui yo el que los escogí y ustedes respondieron. El Señor nos llamó a la vida cristiana y nosotros respondimos con la fe. Pero no se hace esa respuesta una sola vez en la vida, sino que todos los días respondemos al Señor. Y hoy, ¿cuál es tu respuesta? ¿Es una respuesta afirmativa? Si es afirmativa, Dios te llama a seguir sirviendo. Si es negativa, te estás privando de la luz y además estás privando de la luz a otros hermanos. Una vez, un seminarista que le piden que pase su carta de petición para ser diácono, pregunta a su director espiritual si debe pasarla o no, porque él quiere aplazar su diaconal. Y el director espiritual le dice, tú verás. Pero piensa en que si aplazas un año más tu respuesta, muchos niños quedarán sin bautismo. Algunas parejas quedarán sin matrimonio. Y yo te digo hoy, si aplazas la respuesta al llamado que Dios te hace como fiel laico, a la vida matrimonial, a la vida consagrada, si dices que no al llamado a la conversión, al llamado a aceptar el evangelio en tu corazón, no solamente te privas de la gracia de Dios, sino que estás privando a mucha gente a la que tú le puedes hablar. Porque Dios te escoge hoy a ti y a mí como instrumento de salvación para muchos. Señor Jesús, gracias por mencionar mi nombre, por llamarme y por darme la fuerza a decirte sí. Hoy te reitero mi sí. Quiero seguirte. Señor, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy hay una cita en la tarde, en tu parroquia, orar por las vocaciones, hora santa, misa. Si no puedes ir, nos encontramos a través de las redes sociales, meditando con el Padre Aldemar en Facebook, cinco de la tarde, oramos, hora santa y luego celebramos la Eucaristía. Buen día para todos.